Cuando te vi yo lo que sentí amor Fue pura magia a mi alrededor Te lo digo así man No puedo dejar de pensar en your body Imaginando cuando fuimos al party Y vivo soñando con un momento a sola Y si quieres parar y te digo Esta química no es muy normal De tu cuerpo me quiero llenar Es amor donde te quiero dar Y poderte tocar Can you feel it? Ahora aquí baby dance with me Ahora aquí baby dance with me Y si te sigo voy a perderme Puedes sentirlo casi quererlo Te lo debo así man No puedo dejar de pensar en your body Imaginando cuando fuimos al party Y vivo soñando con un momento a sola Esto no va a parar yo te digo Esta química no es muy normal De tu cuerpo me quiero llenar Esa mano donde te quiero dar Y poderte tocar Can you feel it? Chup Ahora aquí baby dance with me Chup Ahora aquí baby dance with me Ya, 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 yo. Ahora, aquí, también, dance with me. Ya, 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 yo. Ahora, aquí, también, dance with me. Esta Química no es muy normal. De tu cuerpo me quiero llenar. Es amor donde te quiero dar y poderte tocar. Can you feel it? So. Yo, ahora aquí baby dance with me. Yo, ahora aquí baby dance with me. Todo aquí yo puedo sentir. Ahora aquí baby dance with me. Todo aquí yo puedo sentir. Ahora aquí baby dance with me. Ay, ay, ay 하고 quizes Ay, ay, ay 갖고 quizes BABY DANCE WITH ME Gracias por ver el video.